Hoy usted tendrá la oportunidad, presidente, desde allá, desde nuestra amada Caracas, declarar inaugurada el gran Ojo de la Guaira. Esta gran obra, la rueda gigante que tenemos en el estado de la Guaira y que es una importante obra para el fortalecimiento del turismo, que se ha construido en medio de las más grandes dificultades, en medio de la pandemia, en medio de las sanciones, en medio de un bloqueo y mire lo que usted ha hecho posible, presidente. Lo soñó García Carneiro y usted lo ha concretado, presidente. El propio Carneiro en el año 2019 viajó a China, vio el futuro, compró este gran instrumento para el turismo y lo trajo. Lamentablemente, las cosas de la vida se nos eleva espiritualmente, pero aquí estamos sus hijos, Suárez Maldonado, mi persona y usted, presidente, para continuar ese gran sueño, darle continuidad a los grandes proyectos de la revolución bolivariana. Y hoy hemos culminado la cinta costera, 13 de abril, e instalamos la gran rueda gigante, 66 metros de altura. Tiene esta rueda, es una de las más grandes de Latinoamérica. Tiene 36 cabinas con aire acondicionado, con musiquita venezolana. Usted se imagina, presidente, cuando usted pueda venir con cilita y subir allí con su musiquita venezolana y ver esos atardeceres, ese ocaso aquí en la cinta costera, 13 de abril, de nuestro estado de la Guaira. Eso sería una emoción muy grande. Esto va a convertir a la Guaira con una potencia incluso para el turismo internacional. Para que vengan desde todas partes del Caribe, de todas partes de Venezuela, a esta importante obra del turismo internacional. Además tiene otros atractivos, parques infantiles para los niños, ruedas, tenemos centros de videojuegos. Se ha llenado de restaurantes la Guaira también, de heladerías, de lugares extraordinarios donde la gente puede compartir en familia. Y nos estamos preparando para la serie del Caribe. Ahí mismo en la cinta costera se está desarrollando, presidente, la feria de emprendedores más grande de toda Venezuela. 250 emprendedores y emprendedoras están desde el 1 de diciembre y hasta el 25 de diciembre exhibiendo sus productos, el resultado de su esfuerzo, de su trabajo, de su resiliencia para convertir los problemas en oportunidades. Venezuela despega vuelos, como ese avión que tenemos en la cinta costera. La Guaira también despega ese vuelo, presidente, gracias a su apoyo infinito y a su amor. Desde aquí, desde Mirabal, presidente, nosotros queremos que sea usted el que desde Caracas declare inaugurado el Ojo de la Guaira para que hoy mismo pueda el pueblo guaireño disfrutar de esta gran obra. Adelante, presidente, que Dios los bendiga y al ritmo de la gaita declare usted inaugurado el Ojo de la Guaira. Bueno, qué bonito noticia, ¿vale? Porque toda esa cinta costera fue un sueño de García Carneiro que hizo realidad. Convirtió a la Guaira en una tacita de plata, una belleza. Yo la otra vez dije que la Guaira era tan bella que le daba cuatro patadas a Miami y salieron los imbéciles de la oposición extremista, el Guanipa, el otro imbécil Conflay con Agua, mejor conocido como Carlos Ocarí, que ahora se quiere disfrazar de revolucionario y hablar de democracia popular, democracia directa, consejos comunales. Ah, no, él es bolivariano. Salió con Flay con Agua, imbécil, Guanipa imbécil, a decir que Miami era mejor que la Guaira. Sí son imbéciles, ¿verdad? Si no vas a ayudar, cállate. No estorbes. ¿Verdad? ¿Cómo vas a hablar mal de la Guaira? ¿Vas a hablar mal de tu tierra, de tu país? ¿Verdad? La Guaira le da cuatro patadas a Miami en belleza, en colorido, y en felicidad, y en tranquilidad, y en paz. Y ahora con este ojo de la Guaira pronto voy con Silita. Silita la dejé en la casa porque está un poco constipada. Le preparé a Silita, le preparé su sopita de pollo, le dejé el caldito. Ustedes saben que después que prepara la sopita de pollo, debes dejar descansar. Y con la grasita que se crea ahí del caldito, eso es. Lo que pasa es que le ha pegado el frío. Ella se puso a pasar frío en estos días, a mojarse, y entonces está recuperándose de una constipación. Silita, desde aquí te mandamos un aplauso y un beso. Silita la bonita, Silita, recupérate. Ella me está viendo, Silita. Salúdame. Ya me saludó. Te saludo. Bueno, y ya tenemos una invitación, Silita, para ir al barrio Mirabal a comernos un sancocho cruzado, dijeron. Un cruzado. Un cruzado triple cruzado. El triple cruzado es pollo, carne y pescado. Pollo, carne y pescado. Pollo, carne y pescado. Pollo, carne y pescado. Bueno, aceptada la invitación. Vamos para el Mirabal y luego vamos para el ojo, o al revés, porque nos podemos marear, ¿verdad? Dándole la vuelta al ojo de la guaira. ¿Qué dices tú? Bueno, están invitados todos los presentes a comer sancocho al sector Mirabal. Están todos invitados e invitadas. Gracias, señor presidente. Y puedo decir que Terán ha sido un digno heredero de García Carneiro. Y lleva para adelante la obra de García Carneiro. Cosa difícil. Y si me ponen la imagen del ojo de la guaira a la cuenta de tres, vamos a dar inicio hoy, 7 de diciembre, miércoles 7 de diciembre. Hoy es el día del mazo, ¿vale? Con el mazo dando, viene Dios dado a las 8. Siendo las 7, las 6 y 40 minutos de la tarde de esta fría tarde caraqueña a la cuenta de tres. Desde acá, desde el barrio Los Sintechos, en el cementerio, parroquia Santa Rosalía Caracas, cuento a la una, a las 2, a las 2 y media, a las 2, 3 cuartos, y a las 3, arranca el ojo de la guaira, obra de nuestro general García Carneiro, completada y culminada por nuestro gobernador Alejandro Terán, para el pueblo de la guaira y para los pueblos de Venezuela que van a hacer turismo allá a la costa del estado de la guaira, la costa caribe de Venezuela. Felicidad a la guaira, felicidad a todo el pueblo de allá, de la zona caribeña del norte de Venezuela. Ahí está la gente disfrutando, el vivir viviendo, la máxima felicidad posible, conceptos bolivarianos y chavistas, conceptos humanistas, cristianos, el vivir viviendo y la máxima felicidad social posible. Grandes metas de nuestra patria, grandes metas de nuestro pueblo. A todos los presentes, a los vecinos y vecinas, les agradezco este momento de amor, de solidaridad, este momento tan bonito que hemos pasado aquí esta tarde, celebrando los 9 años de la gran misión Barrio Tricolor. 9 años y lo que viene, y lo que viene es mejor, y lo que viene es que es bueno. Vamos para lo bueno, vamos para lo mejor. Y como yo siempre he dicho, ya estamos en diciembre, y en diciembre se rumbea todos los días. Yo, por ejemplo, como Silita está en la casa, yo me voy a ir de rumba ahora. Y llego en la madrugada, donde estaba rumbeando con mis amigos, Silita. ¡Y vengo bravo! Ah, porque llegan bravos, además. ¿Ah? Llego a las 3 de la mañana y vengo bravo. Y que nadie me reclame. ¿Ah? ¿Qué tal? No, 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 ¿verdad que no? No, vale. Yo de aquí me voy a cuidar, Silita. Que se tome la sopita. Silita, se toma la sopita para que se me cure. Bueno, y como nosotros todos los días de diciembre son bellos, son frescos. Este diciembre bonito que yo he dicho, este diciembre del año 2022, ustedes lo vivirán y lo sentirán y lo lograremos. Será las mejores navidades que jamás hayamos vivido en todos estos años de resistencia, de batalla, de lucha dura. Las mejores navidades vamos a tener. Gracias, señor.